mija la carta decía otro nombre no me andes pero con inventos acéptalo dile que el muchacho me enamoré decía tú eres mi prometido tú eres mi novio tú lo acabas de decir en la tienda no no me importa tus cartas yo no te traje porque tú querías hablar conmigo a quien le indicabas esta canción es sacar yo no puedo estar conmigo entonces para que me abordó yo no te aborde ni que fueras taxi no te acercaste a mí y tú me vas gritando gilbert 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 vente para acá vente mónica mónica te voy a enseñar algo y me voy a poder contigo para la casa del centro ahora no nomás quieres esto ahora quieres la del centro también la del centro pero el de allá donde estabas no del centro de tu casa donde fui a buscarte el otro día que no me abriste la puerta que estaban los dos carros ahí pero por qué no quitas ese modito que traes por tu modo de ser cuál ser si lo único que hago es ayudarte es lo único que te lo agradezco en el alma entonces por qué me pagas así cómo yéndote en las noches y dientes a los casinos vendiendo las pulseras vendiendo la televisión tú sabes ver caricaturas subíte a la marca tú sabes ver por qué vendí y no las vendí las regalé a la gente que estaba en la línea en silla de ruedas y que ocupaban unos para una operación y ese tipo de cosas claro que las empeñaste claro así se paga la muchacha que te mandó todas esas cosas no estoy arrepentida por eso pero o sea que escándalo porque también supimos que te ibas en las noches bien cambiada ahora contéstame nomás una sola pregunta una quién es ese fulano a la que le dedicaste la carta te amo te quiero ¿cuál carta? ¿a dónde está el papel? a mi papelito habla ven aquí está aquí está el papel a mí no me dejo mis métodos ya, ya sin grosería Héctor, ¿tú no tienes la carta? tengo onda ¿qué es la carta? enséñasela y léesela si eres tan amable ¿qué es la carta? ahí les tengo algo ¿a dónde está el teléfono? ¿en mi casa? yo que estaba bien teléfono pues ah, pues yo pensaba bueno, quiero que vea la carta dice ella que me la dedicó a mí la carta no, 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 yo no tengo ese nombre yo no te he dedicado cartas a ti, para nada ah, ahí está, entonces Mónica no puedes estar viniendo y haciendo un cochinero ¿un cochinero de qué? ¿tú pusiste su ayuda? eso eso no, no, ahí desde que es eso tú me lo trajiste desde el baile ahí está ahí está mira, ven para acá ahí está usted va en Cota Laguna te quiero mucho has convertido en ese hombre que me da seguridad y protección gracias pero ese papel no estaba ¿dónde está el papel? oye, óyelo ¿qué más? y a mi lado y no abandonarme nunca te quiero gracias que Dios te bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga gracias gracias